¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, bienvenidos una vez más a un video de R Swaggle, yo soy la Pámpara de la Pámpara y la tengo prendida, ¿ok? Chicos, hoy le vengo con una buena noticia, un saludito para todos, tengo buena noticia, muy importante, muchísimas gracias a ustedes chicos por apoyar a este loco dominicano, por aguantarme y soportarme durante este tiempo, haciendo videos, viendo mis ocurrencias. Y mi loqueras, gracias por aceptarme así como soy, muy muchas gracias, estoy tratando de dejarme la balba, pero me está creciendo. Bueno chicos, el video de hoy, nada más y nada menos, es como dice el título, voy a dar un sorteo, y sé que muchos lo estaban esperando, un sorteo que siempre digo que lo voy a hacer para cuando lleguemos a 2000 suscriptores. Ahora mismo vemos 1900 suscriptores en el canal, muchísimas gracias para ustedes, muchas bendiciones, gracias por el apoyo, y así invito como ustedes me apoyan a mí, yo quiero apoyarle a ustedes. ¿Con qué? Con regalitos, sorpresas, cositas así, y esta vez vengo con un sorteo de dos premium gratis, ¿ok? Voy a dar dos premium gratis cuando lleguemos a los 2000 sus, así que si no estás suscrito al canal, si no había visto ninguno de los videos anteriores míos, pásate por el canal, por el canal, y mira los videos, suscríbete al canal, tienes que estar suscrito al canal, comentar, y dale like, tienes que tener activada la campanita, porque los videos que voy a subir en estos días, me voy a fijar bastante, y de ahí viene lo del premium, iba a ser uno, yo iba a dar un solo premium, pero como vi tanto apoyo, veo tanta gente, ya son 2000, yo creo que se merecen más que un solo, voy a hacer dos, y las cosas van a ir mejorando según sigan apoyando el proyecto, se lo prometo, ¿ok? Así que voy a dar dos premium, dos premium por un mes en Albion Online, ¿ok? Así que échenle canas, metanle caña, sigan así, creo que para el próximo sorteo que haga, voy a hacer un mouse y un teclado, sí, voy a hacer un mouse y un teclado, y yo se lo voy a enviar a su dirección, a su casa, ¡Hola, usted viva en China! Ay, no, en China no, que el coronavirus está difícil, ojalá usted viva en Haití, en México, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, donde quiera que usted viva, yo se lo voy a mandar para que le llegue allá, ¿ok? Así que voy a hacer eso después de que haga los premium, los dos premium gratis, perdón, recuérdense que estoy medio enfermo, por eso casi no he subido video, me estoy mejorando muchísimo, la alergia de los ojos se me fue, voy a subir eso, entonces, ¡hey! Aquí, aquí, mírame aquí, ahí, ¡jaja! Espérate, la orejita, ahí, ahí, pues bien, así como lo ven, chicos, como me escuchan, voy a dar dos premium gratis, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, y si no estás, suscribirte, comentar, dale like, activa la campanita para que estés pendiente, porque desde que lleguemos a los dos mil, voy a dar dos premium, ¡Beeeee! Así que muy atento, como siempre digo, muchas gracias, muchas gracias, bendiciones para todos, gracias a todos los que han apoyado mi proyecto, sé que me han dado duro a lo primero, que tú gritas mucho, que tú eres un loco, que bla, 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 pero veo que me han aceptado como soy, y veo que les gustan mis videos, así que sigue dando lo mejor de mí, mejorando poco a poco, pero sin cambiar mis raíces, así que no olvides suscribirte, dale like, comentar, participar, comenta, comenta, dale like, suscríbete, comenta, ¡Gánate esos premium! ¡Gánate un premium, por Dios, es gratis, gratis! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Ay, se me cayó la ovejita! ¡Beeeee! ¡Ja, ja! Así que, chao, chao chicos, gracias a todos por el apoyo, espero que lo hayan disfrutado el video de hoy, estén pendiente a todos, yo estoy muy cansado, trabajé mucho todos estos días, no olvides unirte al gremio, el gremio está abajo en la descripción, el Discord del gremio, el gremio es el cartel de Cali, no requerimos fama, no importa que comenzaste hoy a jugar, te vamos a ayudar en todo, ¿ok? Así que puedes unirte, somos una buena familia, tenemos una alianza con dos gremios más, que son fuertes, y estamos ahí creciendo poco a poco, así que únete a la familia de los suagristas, y únete al gremio, el cartel de Cali, eres bienvenido, el Discord está abajo, suscríbanse al Twitch, no olviden apoyarme en Twitch, cuando llegue a 50 voy a comenzar a hacer videos de Twitch una vez a la semana, para reírme y carcajadas y videos y juegos que ustedes quieran que yo pruebe para ustedes, así que me despido y chao chao.